Estamos inaugurando el lugar entonces. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, visitó esta mañana de viernes el mercado oriental para conocer los precios de los variados artículos propios de la temporada navideña que ya se encuentran listos. Una de las tiendas que desde hace un mes abrió sus puertas es Tectiles Adán, que ofrece a precios accesibles árboles de todos los tamaños, nacimientos, guirnaldas, luces, adornos, juguetes, entre otros. Todos nuestros mercados ya están listos prácticamente para recibir esas miles y miles de familias con ofertas y descuentos significativos importantes que ayudan en la economía del país porque las familias aprovechan con su aguinaldo de garantizar lo que es la canasta básica, los productos de consumo diario de la familia, pero también dejamos ese poquito reservado para nuestro árbol de Navidad, para todos esos adornos que colocamos en nuestro hogar. Rueda dijo que los mercados mantendrán una feria de descuentos para artículos de Navidad y la celebración de la Inmaculada Concepción de María. Tenemos aproximadamente un mes que abrimos aquí, pues nos ha ido bastante bien. Tenemos bastantes artículos para la Navidad, nada más aquí encontramos juguetes y bastantes descuentos. Esta es nuestra feria navideña dentro de la empresa Tectiles Adán. Tenemos acá guirnaldas, árboles de Navidad, luces, todo alusivo a nuestra temporada navideña. ¿Una invitación a la familia? Pues los invitamos, estamos abiertos de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta 5 y media de la tarde. Además comentó sobre el éxito de los Black Weekend en ofertas y promociones que son compartidas con las familias nicaragüenses. Amanda Pérez, Crónica TN8.